Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el siguiente resumen semanal. Israel Vázquez, reportero del portal de noticias El Salmantino, fue asesinado mientras reportaba el hallazgo de restos humanos en una calle de Salamanca. El hecho causó la indignación y protestas del gremio periodístico. La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, culpó al periodista por arriesgarse a ir tan temprano a un lugar tan peligroso, a cubrir una noticia, prometieron a resolver el caso. Para buscar a 12 salmantinos desaparecidos, familias se integran a colectivo A Tu Encuentro. Al menos 12 nuevas familias salmantinas se integraron al colectivo A Tu Encuentro, cuyos representantes convocaron a una reunión afuera de las instalaciones del ecoparque. En la mayoría de los nuevos casos, los familiares relataron que las personas fueron llevadas contra su voluntad. Analista advierte vacíos de autoridad en Guanajuato. Inseguridad e impunidad derivan en linchamientos, policías ineficientes e impunidad desbordada configuran el abandono de la autoridad que derivan los linchamientos y la justicia por propia mano. Así lo explicó el analista especializado en seguridad pública, David Saucedo. Apuntó que en Guanajuato esto solía presentarse en zonas rurales, pero ahora lo vemos en zonas urbanas debido a que las policías municipales, tiempos prolongados de respuesta y la mayoría de los delincuentes son conocidos por la propia ciudadanía. Regidor coloca 11 familiares en el gobierno de Silao. Le cuestan 5 millones a los ciudadanos. El grupo denominado Silaoenses Unidos contra la Corrupción acusó al regidor del PAN en Silao, Jorge Galván, de ser un capo de la corrupción, al haber colocado en la nómina municipal a 11 miembros de su familia. Rogelio Santoyo, representante de la ley Galván o ley antinepotismo, con la que se pretende prohibir que se contrate a familiares dentro de las administraciones públicas y se sancione a quien incurra en esta práctica. Guanajuato registró 3.540 víctimas asesinadas durante el 2019. Sin embargo, durante ese mismo año se logró apenas el 10% de esa cantidad en sentencias, es decir, un total de 347. Incluso la Fiscalía General del Estado perdió otros 68 procesos con sentencias absolutorias. Así lo indica el reporte 2020 del estudio Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio en México, elaborado por los investigadores Guillermo Raúl Cepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez, en el que indican que por homicidio doloso se emitieron en México 3.407 sentencias durante 2019, de las cuales 2.825 fueron condenatorias. Entre Buen Fin y Festival del Globo, hoteleros logran repunte del 29% en ocupación. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, Juan Pablo Rocha Moreno, informó que luego de una ocupación en el mes de octubre de 18%, se vino un repunte para los primeros 10 días de noviembre al 29%, lo que indica una curva creciente para este fin de semana. El líder empresarial destacó que esto es lo que se esperaba producto de las estrategias, con el trabajo conjunto con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, la Canirac, la Dirección de Turismo Municipal y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. Recuerden que los detalles de esta y mucha más información los pueden ver en www.zonafranca.mx, también síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.